Una vez me he reído de mí mismo puedo reírme de todo lo que quiero Siempre me ha parecido genial la frase de Tristan Shandy De Lorenz Stern que dice La seriedad es un continente misterioso del cuerpo Que oculta los defectos de la mente La vida es padre cabrón Solo madrugado en mi vida Pa' pillar una o pa' montarme un avión No estoy pegado en tu definición Tengo la piscina pegada a la puerta del salón Caipirinha pa' esta procesión El centro diez minutos andando de este chapuzón La Sevilla elegante Si te vienes pa'l barrio pon tu cartera Del bolsillo de atrás al delante Nos daba miedo pilla aviones pero eso era antes Ahora dormío ante la locución del comandante La plata que ahorré fue pa' no terminar Un 50 quemado haciendo anuncios para Yastel Por fin te llegó y tú pudiste brillar y te pudiste Y pillamos en releases supreme lo celebro my friend Cómo está el tuerto en la tierra del ciego que llevo No es ego trip bro te juro mi ego está quieto Cómo no voy a estar fresco mi hermano No sé en mi ciudad se vive sin camiseta unos diez meses al año Joder 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 j más duros. Hoy no me corto bro, mejor que sobre. Sacar el talento de aquí abajo nos costaba el doble. ¿Te acuerdas Nacho? Timberfakes, no del corte. No nos hacía falta cañe pa' llevar una línea homeless. Cuando el fracaso está en el borde. Llegaste aquí pa' nosotros así o como entrar en Forbes. Pronto una calle del barrio lleva mi nombre. Como a la polla de Jimmy nos harán moldes. Y sé que pronto no habrá nada al horizonte y viviré la vida padre. Hasta entonces, yo eres güero. La vida padre cabrón. Solo madrugó mi vida pa' pillar una o pa' montarme en un avión.